Algo muy importante está pasando en Ponferrada y todo el mundo tiene que saberlo. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, un equipo de baloncesto se ha clasificado para jugar los play-offs para ascender a la Liga Led Oro. Por eso es el momento para agradecerle a los patrocinadores, a la afición, a la cantera, a los socios y a todos aquellos que han puesto su granito de arena para llevar al baloncesto del Bierzo a este lugar. Año a año la familia del CEP sigue creciendo y no vamos a parar. Hemos superado dificultades, hemos luchado cada día y hemos sido capaces de adaptarnos a todo lo que nos está tocando vivir. No podremos llenar el pabellón, pero queremos que desde vuestras casas, desde las redes sociales, desde vuestras vidas, vuestros corazones, estéis con nosotros, penséis en nosotros y confiéis en nosotros. Que nadie dude de que vamos a dejarnos la piel en la cancha. Hace tiempo que venimos persiguiendo un sueño, somos Ponferrada y queremos ser de oro. Sabemos que no estamos solos y queremos que tú también juegues con nosotros este partido. ¡Vamos a Poner Oro!